26 años de Colonia no es poco, la verdad que estamos acá en un festival, en una fiesta muy linda, colmada de gente, y bueno, es un grupo Sicuri Taquiri, un grupo que nace en 2016, cuando comienzo a trabajar en la escuela secundaria, en la 2.13, la famosa 2.13 para nosotros, que es la escuela comercial, y bueno, empecé gratuitamente trabajando, trabajé el primer año gratuito, lo trabajaba en casa, tenía un grupo de 5, abandonaron 2, me quedé con 3 chicos, bueno, después al año siguiente pido permiso a la escuela, me dan permiso, un poco la historia es breve, así que la escuela me abre el lugar, el lugar que abre la escuela es realmente encarecido, y bueno, empecé a trabajar otro año gratis, hasta que el año pasado, 2018, se abre la posibilidad de poder trabajar con el CAJ, que es el Centro de Actividades Juveniles, que bueno, este año, a partir de que lo dejó Don Nación, lo empieza a tener provincia, y provincia, bueno, nos da el aval para poder trabajar este taller que se llama Instrumentos Agrófonos Andinos. A partir de esto me da la curiosidad también y la iniciativa de proponerlo en la municipalidad, y la municipalidad con los brazos abiertos, como siempre, dice que sí, y dice, bueno, adelante con esto, y bueno, el año pasado, que tuvimos todo un 2018 de entrenamiento, de seminarios, esta orquesta municipal, esta orquesta folclórica, brindó su espectáculo con el primer himno folclórico, con instrumentos aerófonos, en el Baila San Carlos, en el segundo encuentro del Baila San Carlos del 2018. Y este año 2019 lo abrimos tocando, y gracias a todas las colectividades y a la comisión organizadora por llamarnos, porque nos dieron la oportunidad de abrir este 2018, este hermoso taller de aerófonos andinos, con nuestro himno nacional argentino. Y bueno, les comento un poco qué hacemos dentro, aprender la técnica de nuestro himno, la técnica del instrumento, cómo tocar, cómo respirar, cómo analizar el instrumento, que consta de dos partes, que uno pertenece a la parte que hace referencia a la mujer y otro al hombre, en una cuestión de dualidad y que siempre lo dual fortalece. Entonces, es un llamado a la comunidad de decir, che, este instrumento nos puede ayudar. Contanos, Miguel, ¿por qué Sicuri? Bien, Sicuri es el nombre que tiene, el que toca, que es un sicurista, y la orquesta es una banda de sicuris, que son un montón de sicuris, y aparte sicuris significa técnica, que significa que vamos a tocar de a dos, en pregunta y respuesta. Vos preguntás, yo respondo, yo pregunto, vos respondés, y así sucesivamente. Luego está otra técnica llamada zampoña. Esa técnica es como tocaron hoy los chicos, los dos cuerpos unidos, y ahí es donde está la mayor complejidad del instrumento. Es ahí donde Sicuri y los chicos, de decir, no, los chicos son muy jóvenes para esto, la verdad que no, y acá lo vemos comprobado. No importa la edad que tenga, tu niño o niña, joven, adulto, el que quiera hacerlo y tiene iniciativa, es un instrumento muy sencillo. Muchísimas gracias, como siempre. Por favor, de nada, e invitarlos a todos, este año, a la banda municipal, a esta banda folclórica, a esta orquesta folclórica municipal, a brindarse y a venirse, a decir, quiero aprender a tocarlo, trae a tu niño, niña, vemos cómo podemos realizarlo, la idea es abrir dos talleres este año, que la municipalidad ya ha dicho que sí, y bueno, para iniciales y para ya los avanzados. Así que, muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio, y bueno, bienvenidos 2019, colectividades, muchas gracias a todos.